O estaba, no lo sé. Hay mucho hubo, no veo nada. Creo que ya estaba. Vamos, Gomaru. Ciclemos los cuartos. Ticlo, ticlo. Marcando ubicación. Oeste. Tienes más naves. Bueno, iré de una. Hay naves. Oeste. Buena. Si no, me pongo la de maestro de batalla FS23 y ya está. Mochila, la verdad es que mejor ponte otra cosa. Un águila, un láser. No vale la pena aquí estrategias más de defensa, sí. Como mochilas. No, bueno. Sí, la mochila aquí no hace nada. Y yo, yo, mortero. Sentinela, mortero. No, el OM, lo pedí yo. No, no sé si te veía doble menos. Ah, yo tengo el mortero normal. Ok. Pero es que el OM, el OM los ralentiza. Los deja así como atontados. Ya. Y voy a pedir esto y... ¿Y el Tesla no también irá bien aquí? No, no está. No está bien. Lo que sí, necesitamos derribar las naves. Si derribamos las naves, se hace mucho más rápido. Sí, por eso. Yo en mochila no pondría, pondría láser, el Quasar, antitanques desechables. A ver si hay que derribar los aviones, entonces... Con el Quasar de los de arriba, ¿no? A las naves. Sí, pero es que llegan como tres, cuatro aviones. El Centinela. El Cuasar solamente te va por ahora, ¿no? Se respeta también las naves. Lo que sí que otra cosa también... Me quito yo el mortero y pongo... Riel. Ese, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo me quito yo las mochilas. También... ¿La mochila? Sí, yo la llevo mochila. No, no, dos con mochila. Vamos dos con mochila y dos sin, y cuando se recarguen, pues... Claro. Lo tiramos para vosotros, claro. Yo voy a extraer el fondo tirando aviones. No lo voy a... no voy a estar al frente. Y realmente cuando la cosa se ponga peligrosa, bueno, lanzas la águila y el láser. Claro. Vale. Entonces nos lo quitamos. Yo, yo voy a la roja. Porque es que si no... Yo me voy a poner la granada aturdidora para los robots. Es que van a venir muchos aviones, se los digo. O sea, yo los jugué hoy y... Y es que... Venían de A7 aviones de momento y uno... Y derribando uno y es que es una locura. Bueno, es entonces el... El que me he puesto yo, el centinela con cohete, que se los revienta los aviones. Fácil. Vale. Centinela con cohete... Ese justamente no lo tengo. Bueno, pues mortero y ya está. Sí. Sí, el mortero hace su trabajo bien. Mata a los aliados más que a los enemigos, pero sí, hace su trabajo. Mata a los aliados más que a los enemigos. Mata a los aliados más que a los enemigos. Es como el rover, es igual. Sí. Mira, al mortero le importa la libertad. Más nada. La democracia. Totalmente. El mortero solo quiere matar y ya está. Y si alguien se llama Gomaru, tiene más ganas de matarlo. Vaya. Vale, quedamos muy abajo. Por arriba. No, no. Pueden entrar. Podemos cerrar puertas. Ya hay metralletas ya puestas en sitios estratégicos. Vale, ¿de dónde ponemos los morteros? En lo más alto de todos. En lo más alto. Como por acá. Por donde puse los míos. Ajá. Y cerrar las puertas siempre. Sí. Estaba afuera. Solicitando centinelas. Claro. Ahora se quiere robar. Solicitando centinelas. Vale. Y a los que tengan el cuasar disponible, lo vuelven a sacar. Sí, sí. Mira, ahí, ahí es una posición buenísima. Sí, ahí se muere bien. No, no. Ahí uno defiende bastante bien. Y ya de por sí ya tenemos morteros que nos pone el juego. Lo que sí, bueno, cerrar o dejar las puertas abiertas, las de en medio, y pues prepararse. Ya hay unas torretas aquí puestas. Sí, aquí hay otra torreta también. Sí, sí. Entonces... Yo me encargo del primero, supongo. Vale. El primer avión que venga. Vienen. Que no lo veo. Que no lo veo. No, tampoco. Un poco. ¿Dónde? Ahí, ahí, de frente. De derecha. Vale, listo. La de la derecha no la tengo yo. Eso. Bien. Buen timing. Ay, coño, lo fallé. Disparando ataque orbital. Uy, ya destruyeron la primera. Ya la han petado. Hostia. Sí, sí, sí. Aquí abajo la han petado. Le tiré un riel al tank. Yo le tiré un 500 ahí, así que... Hay otro tanque ahí. Yo le tiré otra bomba a 500. Ah, no ven las naves. Vale, las naves dónde están. Que no las veo. Que viene una a la derecha. Aquí, aquí. Voy. Vale. Uno menos. Vamos. Vale, viene otro. Aquí, aquí, aquí. Dale, dale, dale. Buenísima. No la tengo. Ah, bueno. Buenísima, buenísima. Otra, otra. Ah, la peleé. La madre. Rebotó. Ah, tomad por culo. Vamos. Y la puerta también. Hay uno grande, cuidado. Está entrando. No puede ser. Como odio a esos bichos. Hay uno grandote. Bruto. Buah. Misilazo. No es realmente algo. Ahora, bruto destruido. Tiro una de 500 ahí. Ah, mira, aquí hay otra puerta. Los morteros, sáquenos chicos. Voy. El mío aún no está. El mío aún no está. Vale. Esta es mía. Vale. Nave, nave. Un huevo de naves. Eh. Tiro, vital. Aquí. Uy, se movió la nave. Nave de mierda. Va a venir un tanque por ahí, eh. Por esa marca. Un es más grande. Crulo, este. Me he metido. Un cuásar. Ah, que me cerré la puerta. Me ha dejado ahí fuera. Tanque, tanque ahí Yo voy a meter el segundo Tengo 500, se lo tiro Guay, otro más Destruido creo Ahí hay otro, eh Vale, han petado Vale, voy por el mortero, lo lanzo allá Nave, nave, nave Naves, naves Vale, mía Vale, haz tú Vale, le doy Le doy a esta Vale Aquí, listo Hostia La torreta cohete está muy mal puesta, eh Nos está jodiendo Sí Un poco Vale, viene el bruto, viene el bruto Cuarta el bruto Por ahí vienen más, eh Tira una 500 aquí Por favor, que no caiga arriba Yo tengo una, yo tengo uno de 500, me avisan si la quieren Vale, listo, por aquí A ver Vale, estoy seco Vale, oh fuck Si veo la nave le doy Nave, nave, nave Nave Me encargo yo de la segunda Vale Yo me encargo de la tercera Vale Rota Vale, ahí está Vale, aquí necesitamos una 500 Vale, voy Marca, marca Ya la marqué Hostia Tirando 500 Están entrando Buenísima Y Y Uy No, se murieron Están vivos Tiró a tu redidora ¿Dónde quieres? Aquí Aquí Ah, vale Vale, otro mortero Mortero Que empiecen a colocarlos más atrás ¿Qué te estoy diciendo? ¡Ataque orbital! Vale Y si Y creo Oh, epa No, es robot Una menos Otra nave Dos naves más Vale Yo eliminé a una Que estaba aquí Vale, yo eliminé a otra La madura que ya había soltado Todo Ha tirado un bruto Tengo riel Ala, ¿me ha matado Johnny? El mortero El mortero Sí, pero ¿por qué ha caído el mortero aquí? Si no hay bichos Buena pregunta Ponganlo por allá Bruto, bruto Cuidado Cuidado, bruto Vale Muerto, muerto Vale Los invoco Sí, porfa Los invoco Atrás Tío, ¿quién me...? Joder, la explosión Me mata Sí, voy a destruir ese... Solicitud aprobada Refuelos en camino Solicitando apoyo aéreo Hum... Oh, madre que invento asfile Hostia, no queda nada Que vale Tiro a Quasar por allá Se acuerda con tu mortero También tiro el mortero Cuidado ahí No se va a ir a morir Ahora tiro por aquí atrás Otro Quasar Sí, porfa Cuidado con ese Vale, te puedo hacer Vale Me lo voy a dar Caído No Gomaru Hostia, Gomaru ¿Qué? Un segundo más y mueres Te has justo, te has cruzado Vale, viene en nave Viene en nave Prepárense Sí, lo veo Vale Vale, yo le doy a la otra Una menos Viene otra por ahí Espérate, que hay un bruto Ah Que hay un bruto, sí Vale Lleva ya Quasar Pero Vale, ha caído Lleva ya dos Quasar Y no caía el cabrón Enviando un águila Enviando un águila Ataque en curso Y esto, ah, va, esto es para cerrar esa puerta ¿Pues pulte el sabor de la libertad? Están sin granadas También Tira un láser aquí Eh, G1 Lanza tu torreta ya Arriba Sí, yo también lanzo mortero por aquí Los morteros atrás Sí Pero esa torreta de misil adelante Nave, nave No le di No la veo Dos naves No la veo Estaba allá El tanque, cuidado Tanque, ¿dónde? Que le he tirado a Riel Se lo tiro yo, se lo tiro yo Ah, yo le he tirado una de 300 Hostia Ah, el gordito de lado Solicitando un ataque orbital Vale, nave, creo Sí Sí, nave Vale No, el bruto O quien coño sea este Joder ¿Cuánta nave? Me he pegado pero no se ha ido Ha sacado un bruto Por ahí Por ahí Es que estoy ciclando Los Quasar Oh Oh, tía ¿Qué fue eso? Oh, bruto Una de 500 La democracia está en camino Eh, quien tiene mochila Para que vaya Naves, naves, naves Espera Hola 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 No puedo tirar nada Están ahí los cuatro juntos, ¿no? Sí Vale Vale, pongo Bruto Mierda Me pongo En Destructor 1 Y cuando acabéis Vale, bruto fuera Hostia Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Cuidado ahí Sal Sal de ahí Tomalo Sal He intentado caerles encima Para matarlos Pero Y explotó Bueno Acima estaba La electricidad No podía mover Vale, cuánto falta Dios mío Solicito aprobada Refuerzos en camino Solicitud aprobada En el bruto Voy a morir Adiós Ah, me lo rajo Cierra en la puerta Aquí hay, aquí abajo hay otro Cierra, entonces Creo que sí Porque es que Tomaru, te quedas ¿Por qué te ray? ¿Por qué te ray? Let me in, let me in Que viene un bruto Claro, ¿qué amigo te traes? Decidle a onar a la democracia Venga, pero pues tengo una de 500 A ver, tengo otra vez el Sentida Joder No sé si le he dado Aguila 1 Dejando combate Para reabastecimiento Pero Esa torre está atrás Me está matando Creo que es la de cohete Sinceramente Claro, la puerta ¿Para qué disparas? No, no Tienes que ponerla al frente De nosotros Pero al frente Como por allá ¿Ya? Claro Uno, un bruto Un bruto Ahí, ahí dos Todos, ahí dos Joder, lo que está cayendo aquí, chaval Bruto Bruto Entrando Bruto Y tanque Atrás Siete de ocho Pero ¿y cómo va a avanzar la misión? Es que no sé qué hay que hacer No Aguantar Ah, aguantar Va solo Claro Claro Yo no veo las puñeteras nabas con tanto humo No puedo dispararles Lanza granada aquí abajo Lanza granada, no más Ahora en diez segundos tengo mortero Tanque aquí, tanque aquí, tanque aquí Entrando ¿Y este tanque? Destruido Vale Perfecto ¡MATALOOOOO! Mitiendo sentinelas Ya Hay otro, hay otro Ya ¡Mitiendo un armamento avanzado! ¡Solicitando apoyo aereo! ¡Libertad extrema! ¡Libertad extrema! ¡Administrando libertad! WTF Nos van a tirar un tanque encima ¡Hostia! ¡No! ¡No! Y tropas, y tropas Y tropas Y todo Y todo Zero WTF Cन Tal ¿Vale? Cuidao que tiro ahí, I-500 Vale, cuidao! Dale, dale ¡Dale, dale! Llegando a la extracción confirmada, lanzadera aproximándose No le quieres dar malas noticias, pero se está poniendo crítico, corran Si mueren los revivo aquí, pero corran, corran Ahí tira una 500 Yo también Toma Boom, boom Y aquí no hay ni una muestra No, no, vámonos Cuenta atrás iniciada, esperad al despegue ¡Horre! Ahí están Y las muestras Madre mía, que es muy buena Que es muy buena, que es muy buena Máser, águilas Yo encontré una mochila por ahí perdida a Komaru, me la llevé Sí, sí, me la robó Ya sé que... ni tan mal, eh Yo tiré luego otra Yo creo que se quedó por ahí No, pero ha estado bien, ha estado chula esta, ha estado intensa Sí, sí, esta es muy buena, es muy divertida Muy divertida Vale Ahora imagina la en nivel 9 Mucho tanque No, pero ya cuando nos cayó el primer tanque dentro Ya, el primer tanque y venían dos naves más con tropas, digo, vale, perfecto Sí, sí, ahí en toda la cara Ya, sí, es que al final se la descontroló Bueno, da tiempo a una más Si queréis O sea, hay otra igual, repetimos, ¿no? ¿Otra? ¿De lo mismo? Ya, pero sería cambiar, cambiar Claro, sería poner otra nueva Ah, bueno Bueno, pero no me disgusta Al final hay que divertirse Claro Helldiver, el superdestructor está listo para la próxima Búsqueda y ya está, ponla, ponla a nivel 9, ponla a nivel 9 A ver qué tal Vale, va Va a ser eso una sangría, eh Vale, aquí Una operación exitosa La libertad suena sincera hoy Coordenadas de misión fijadas Cápsulas gel preparadas Cápsulas gel preparadas Cápsulas gel preparadas Iniciando propulsores orbitales ¿Aquí? Órbita sincronizada ¿Qué tal aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarrar y... Y tirar cosas El riel va bien Y el... El riel va bien Y el... El láser Y los bombazos El láser Sí Lo que sí, eh... El láser orbital, te percibe ¿Quién tiene mejorado los... ¿Cómo se llaman estos? Lo... Lo de la... Los morteros Tú sabes que en la nave hay para mejorar la broma de los morteros Para que salgan más rápido Disparen más rápido Y tengan más cargador Dios... Yo tengo el mortero todo Vale, pues ponte tú el mortero OM Porque yo no lo tengo mejorado en ningún sentido Entonces es como tirar un mortero nivel 1 Claro A donde tú lo puedes tener nivel 3 Y... ¿Y qué pasaría si se ponemos minas? Nada ¿No sirve? No se creen ¿No lo hacen nada? Bueno, pues mortero A ver, los pequeños sí Pero lo que va a salir que son los grandes Vale Eh... Gomaru, tú tienes mejorado lo de los morteros Mmm... Con la... Con la nueva, nueva no No, 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 no No la última última sino hasta el nivel máximo de antes Sí, eso sí Sí Pues ponte el OM El mortero OM también Para que tú y... Y Proton sean los que tengan los morteros Y nosotros nos encargamos de... Los de riel Yo me pongo el de riel también Vale, entonces tenemos 2 de riel Un láser Y bueno 3 de 500 Es de 500 Yo creo que vamos Sí, sí Es que... Que es mucha mucha gente Ya lo vieron ahorita Y... Yo tengo la granada estas aturdidoras Para pausarlos más Vale Vale Y... Y a los tanques igual lancenle granadas Lancenle todo De humo no se quedarán también ahí No, no, no Otra cosa... Las armaduras Ya... Yo tengo media Ya... Ya... Claro, aquí no hace falta moverse No... Quienes necesitan de aguantar A ver... Yo como estoy atrás... No... No... Me estoy sufriendo No, yo sí porque estoy adelante Me pongo... Siempre... Siempre... Explosiones A ver... Yo solamente morí dos veces Una por un bruto que entró Y me disparó con el lanzallamas Y otra por explosión de los morteros Ya... O sea... Da igual... Ahí da igual la armadura que lleves en verdad Ahí te revienta igual Entonces... Yo la media está bien Yo la veo bien Si... Esta me da... Otorga un 50% de daño resistencia al daño explosivo Así que está bien Vale pues... Ready Si... Buah... Pero es que... Vieron la cantidad de naves que empiezan a llegar de repente Una... Dos... Tres... Cuatro... Y ya no sabe ni... Ni qué más hace Y luego ya se la soplan Y dice... Venga, metemos un tanque ahí entre medias de la base Claro... Han visto que ya no podían con nosotros Y dale pues... No... Cuidado... Y cuidado que ya están bien los pequeños Pueden... Te ir refuerzo Y te caen más adelante Más cerca de la base O sea... Es una locura Y supondré que las bases van variando, ¿no? Sí, hay dos bases Solamente esta y la anterior No dejes que caigan Uh... A ver dónde ponemos morteros Lo primero, importante Aquí, arriba Aquí, ¿no? Vale... Sí, sí... Y cuidado... Que por el lado derecho... Rara vez... Pero pueden caer enemigos Más que todo van a ser por la izquierda, ¿verdad? Sí... Sí... Más que todo va a ser por aquí al frente Pero uno que otro va a llegar por aquí Pero... Yo aún no pongo mi mortero, ¿no? Poner dos... Aquí atrás... Donde estamos todos Vale, pues yo voy cerrando puertas Solicitando centinelas Joder... Increíble... Como rebota la mierda esta No... Vale... Esto es el principio Vendrán por aquí Lo que es eso, ¿no? Que me espero a que... Se vaya agotando uno para tirar yo el mío Tirar los dos ahora Lo veo un poco... ¿Qué cosa? ¿Los morteros? Sí... No, me lo sacan igual Pidiendo a ese ministro Sí, ¿seguro? Sí, que tanto Vienen Vale, pues lo tiro por aquí A ver si ven las naves Yo me encargo de las naves de aquí Que ven... Vale, viene por ahí una Vale, mía Vale, va una Y no le he dado en serio Tremenda F ¿Dónde vas? Una Aguila 1 Regresando al destructor para reabastecimiento Cuidado arriba Sur Solicitando un arma de apoyo Eh... Tanque ¿Dónde? Marca No, creo que ya no Perdón Oh, 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 oh Cuidado ahí No puede ser Hasta luego puerta No se la ve Ya, es que me... 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 tumbaron con la... Fuck No tengo para la nave Naves, naves, naves Naves, naves, naves Naves otra vez Vale, dan el motor Porque no te ha ido Tranquilo, tranquilo, que yo estoy aquí también pendiente Sí, sí, pero ha venido otra Están entrando, están entrando Guau, guau Un bruto No Han venido varios En breve tengo un mortero Tira un láser ahí A ver si le puedo pillar con la espalda No, joder Oh dios Bruto, bruto, bruto Yo salio volando Pidiendo un armamento avanzado Vale, pues cierro puerta Hola Eh, J2, tu mortero Eh, tu mortero no Tu torreta, la otra ¿Dónde ha caído mi Quasar? Por aquí Un gomado Ya que mi Quasar había salido volando De vuelta a la acción GeX Cin dos quilos Odi bien Lancenle granadas, lancenle todo Perra, hay un bruto pequeappo justo Granada aturdidora Venga, dale, dale, por detrás G1, tu mortero Gomaru Gomaru, mortero Bruto, 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 marcado Voy a tirar una de aquí Vale, los detengo Con las aturdidoras Tienen naves Hay bidones también Vale Yo le doy a esa Toma por saco Tienen por aquí Es Pone 500 ¿Qué pasa, perezoso? ¿Cómo estamos? Puede ser Joder, joder, este Me enemigo pesado Vamos a ver, aah ¿Qué es eso? Ah, vale Más naves, más naves, cuidado una nave ahí ya buenísima cuidado ya al fondo yo estoy con Gomaru aquí lanza 500 wow wow todo lo que hay allá wow esta puerta es eterna morteros e ir sacando morteros aún no lo tengo si ya lo saqué me queda medio minuto oh dios le doy a esta nave yo ahí está ah se está aumentando la mierda esta wow lo que se está concentrando ahí no es normal creo un tanque voy a tirar una de 500 tiro por aquí un cañón quasar por si alguien quiere ¿dónde lo lanzaste? que me lo agarro aquí vale vale yo también lanzo un quasar aquí ya lo bueno de tener tantos quasar es que los puedes ir ciclando claro voy a tirar un quasar aquí yo también naves 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 le pego yo a la primera vale ha caído cuidado what the fuck tanque ahí se me escapó una nave no le tiro un riel a ese tanque a ver si llega creo que sí vale fuera tanque bruto ahí en medio voy le tiro riel le lanzo un quasar a ustedes tenemos aquí también unos para ir ciclando pero bueno hasta dos bueno para que tengan dos vale ya cayó la puerta en 15 segundos está con portero vale ese no le di guantía mucho aquí voy a tirar una bomba de 500 kilos para allá solicitando un centinela bruto no le he dado mierda donde está está aquí debajo justo o estaba no lo sé hay mucho humo no veo nada creo que ya estaba vamos gomaru ciclamos los quasar ciclo 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 marcando ubicación oeste tenemos más naves bueno iré de una hay naves buena madre 15 segundos para morcero si alguien tiene 500 kilos que la lance ahí hay un huevo ahí un minuto un minuto me ha leo cuántos quasar tenemos aquí ahí buenísima vale ya tengo el mortero creo que vienen si naves naves otra vez vale esa es mía una menos esa le doy yo la del tanque no le di no tampoco no tenía vale guay ese le he pegado pero no he caído bueno me quedan 3 segundos para la de 500 en camino ¿qué pasa Gucci? ¿cómo estamos? que del día hola vamos 5 minutos más bruto aquí muerto 25 segundos y mortero yo 30 es que no se ve en nada hola me cayó un me cayó un misil guau toma matado por Gomaru ¿por qué? no entiendo nada Gomaru matado por Gomaru si 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 no tengo el mortero de daño tío en el aturdidor entran entran entrando sentinela nos dejó la energía de la gol de la libertad vale tiro ahí un láser ala abatido por protón guau pidiendo un armamento avanzado voy a tirar una de 500 ya alejense un poco si están llegando ahí más naves tenemos como tenemos como 7 quasar ahí si por si acaso no existe una torreta que use quasar estaría bien un sentinela ahí con quasar que bueno 3 naves de un zonazo creo que he hecho un poco esta misión si 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 ya veo se te nota eh Gomaru ya casi tienes tu torreta si en 10 segundos vale ya tengo el reel aquí a ver yo me encargo de los pequeños naves naves no la veo no la veo vale no ha petado la nave están cayendo muchos allá voy a tirar uno de 500 no mira viene un bruto 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 voy voy si viene a por mi muerto ay dale vale uff águila 1 rearmando vuelvo en un momento tiro a reabastecimiento por si acaso más naves una menos una menos dos 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 brutos dos brutos van a entrar cerca dos brutos dos brutos eh me revientan me revientan me revientan los de arriba aquí a quien lo puede matar el bruto cuidado que está ahí el bruto me ha asomado y me ha matado de una reforzando dos yo no lo sé pero la armadura está sigue sin funcionar me revienta tío desde que salió el juego desde el día uno que no va no se lo hay arriba yo no lo sé yo no lo sé yo no lo sé te voy a matar yo no lo sé pero todo lo que hay ahí cuantos va que ese tanque cayó en el de arriba Joder, eliminado por impacto Es que no sé qué cojones me ha matado Morteros, morteros, más seguro O alguna granada, algún mortero O las mierdas que tiran estos Han llamado De que yo mierda al abanico What the fuck Han entrado Hola, el tanque Vámonos, vámonos Abrir la puerta, let me in Abrir la puerta Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Corra Cómo mierda se cierra Todo lo que hay ahí también Está sin granada, adelante A ver, un riel para el bruto Vamos por partes Y hay otro bruto aquí Socorro Estamos rodeados Cómo que han salido también por detrás Tío Es que empezaron a caer Invocanos ahí Invocanos ahí Sí, han caído detrás Por toda la cara Todos que llegan dentro Hostia Ya, paro Si nos mueres, caigamos todos en la nave ¡Reforzando! ¡Ha cubierto! Guau, al bruto A ver si le caemos encima Me ha matado Me ha matado el bruto, tío No puede aterrizar la nave, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó en la tanave? Que la nave no aterrilla ¿Por qué? Está bugueada ¿Qué digas que se ha bugueado? Está bugueada, tío No me lo creo No me lo puto creo No me lo creo, tío No aterrizar la nave No me lo creo No aterrizar yo creo que por los que Estar la veras calla ahí Creo Yo creo que tenemos que esperar Esperar, esperar, ¿qué? Pidiendo un arma Para que desaparezcan Solicitando un sentinela Solicitando un sentinela Yo creo que se raya por pedir cosas aquí No, es por ese cadáver Es por ese cadáver, sí A ver, puedo intentar con el riel Darle caña No El croissant, este Hay que esperar a que desaparezca No, no se mueve, tío No, este no es Es que No creo que sean por los cadáveres Si podéis tirar morteros, tiradlo Todo lo que ayude Aguantar No, no es de lo Yo creo que es de esto Alguien ha caído aquí Ha revivido aquí No, no, ya Y esto No, no, no Eso pasó No, eso no es de ahí Eso es por las notas que estaban aquí todos En la plataforma de aterrizaje No podemos extraer Pero bueno, cuando acabe el tiempo Nos sacará, supongo ¿Nos saca de la partida? O sea, da como que Ahora finaliza la misión Sin extraernos Ah bueno, un minuto trece pone Arriba a la derecha me pone Un minuto ocho, siete Sí, sí Pero es el tiempo de misión Claro que aquí son veinte minutos Cuando acabe ese tiempo Yo creo que acabará A ver, quitaros Apartaros del cadáver este Apartaros No desaparece ¡Holo! Nada tío, nada No, no quiere Es que ni con el croissant Ni con granada Nada Eh, eh Cuentos segundos Tansen Un 500 kilogramos ahí A ver qué pasa Administrando libertad Nada No, no quiere Cero No, no, no quiere No, no, ahora tenemos que morir, ¿no? Si salimos Si explotó arriba, qué feo Hostia, what the fuck? ¿Ajo? Exploto allá arriba Me acabo de buggear What? Mirarme, mirarme Me estoy buggeando aquí Hasta luego Que me meto yo también Mira Que yo quería Quería un día sin bugs Quería un día sin bugs No estoy Venga, hasta luego Yo también Hostia, tú que troll Qué mierda es esto, tío Hola Ay Espérate que no puedo Ahora no he subido Está bien Es aquí Es esta esquina Ralentizado Si este era antes Un terreno liso Parece pura montaña Aquí atrás Joder Mira, mira Puedo ver desde dentro Es verdad Entonces los bichos No te pueden matar, ¿no? Desde aquí dentro ¿O qué? No sé Dispara desde afuera A ver si me da Si, si que me da Bueno, nada Está buggeado Es que el cadáver No desaparece Entonces Pero no entiendo ¿Por qué no desaparece? Hola WTF? No, no ¿Quién va a disparar? ¿Quién ha explotado? Hay que morirse Nos matamos todos Y así sale Estracción fallida Pero al menos salimos Es que vaya tela Yo quería un día Sin bugs, tío Me ha jodido La última partida Bueno Bueno, pero esto es interesante Está divertida La verdad Sí, sí, sí La anterior ha sido Más divertida Porque ya nos Disparaban tanques Literalmente ya dentro Metían los tanques Dentro de la base Sí, sí Cuando ya queda Nada de tiempo Aparecen atrás Del todo Y nos han hecho X-Sandwich Y uno que de repente ¿Pero qué es esto? Ha sido más bien Pues nada Pues yo voy a ir cortando Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!